Dice, el conseguidor de Coldoy inquieta al Partido Socialista. Dice, en estos momentos, el exministro, que era quien tenía como mano derecha al asesor Coldo García, ha coincidido en desentenderse de todo y negar todo, desde una situación penal también completamente diferente, porque Ábalos no aparece en el sumario ni está imputado. Pero este movimiento de control de daños que afecta a Moncloa y al Partido Socialista Obrero Español, la pieza que se antoja más débil y que, al menos de momento, preocupa es la de Víctor de Aldama, presidente del Zamora Fútbol Club y considerado como uno de los cabecillas de la trama por su presunta prevalencia en el Ministerio de Transportes. Por ello, se cree que influyó para que los contratos acabaran siendo adjudicados a soluciones de gestión, empresa asociada a la trama. Por cierto, Aldama también estuvo con Ábalos y su asesor Coldo en el aeropuerto para recibir a la vicepresidente venezolana, Delsi Rodríguez, y se le conoce en la investigación como el mediador en nombre de Aer Europa. Fue detenido por la Guardia Civil el 20 de febrero y está investigado por delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y blanqueo de capitales. Por su grado de implicación, posee información privilegiada del caso y su colaboración con la justicia podría ser atención determinante y a él servirle para eludir un posible ingreso en prisión al no tener antecedentes penales. De hecho, ya tiene un abogado, señor Ries, tiene ya un abogado experto en este tipo de negociaciones con la justicia para librarse. O sea, yo canto, os cuento todo lo que está detrás de esta trama, pero yo, aunque me condenéis, no voy a prisión. Pues seguimos con las pelis. Yo ahí ya no veo la peli de geopolítica, de que hay unos países que quieren tomar el control del nuestro y, por tanto, van poniendo fichas. Yo aquí ya veo lo de toma el dinero y corre. Si volvemos al año 2020, esa pandemia gestionada, yo creo que de la forma peor posible por el PSOE, ahí estamos centrándonos en las mascarillas. Pero el día que se empiece a investigar todo el dinero que se ha gastado en esas vacunas que supuestamente no se han obligado a poner a la población, aquí puede saltar... Se habla, en este caso estamos hablando de mascarillas, de EPI, de material... Sí, sí, material sanitario. Sanitario. Dice que sobre costes, mordidas, etcétera, se puede hablar de 25.000 millones de euros. Imagina. Y te digo una cosa. ¿Tú crees que en España no había ninguna empresa que fabricara todo eso? Bueno, ya, pero vamos a centrar el tiro. Por supuesto que vamos a centrarnos. ¿Qué pasaría si Aldama tira de la manta? ¿Usted cree que va a tirar de la manta? ¿No va a tirar de la manta? ¿Y qué pasaría? ¿Hasta qué punto está comprometida Begoña Gómez, Ábalos, Coldo y todo el PSOE? Sobre el condicional, yo creo. ¿Qué pasaría si... No, no, es que va a cantar la traviata. Es que si Aldama canta la traviata, a Pedro Sánchez mañana está dimitiendo y convocando elecciones generales. No se sostiene. No se sostiene porque la vinculación de Aldama como perejil de todas las alzas ha pasado hasta por el Consejo de Ministros. Ha pasado un rescate de Europa. Ha pasado por una presunta recuperación de 200 millones de euros que tenía de deuda el gobierno venezolano con Europa. Es decir, antes lo comentábamos aquí, se comentaba en el programa, ¿no?, que tenía una anotación al día siguiente de haber pasado a esta señora por barajas, que por cierto, que el señor Ábalos dice que cómo no iba a recibir a una vicepresidenta de un país con el que España tiene relaciones cuando esta señora tiene el acceso prohibido en zona Schengen y hasta donde yo sé España es zona Schengen, pues claro, a partir de ahí ¿Y es que acaso Ábalos era el ministro de Exteriores? ¿Era el ministro? No, Ábalos es el que se comió el marrón. El que se comió el marrón. Ábalos es el que se comió el marrón porque cuando llegó este problema se levantó el señor Marlaska con C, que la casa se la cambió para llamar la atención un poquito y le dijo, José Luis, tú que eres el que se conoce todas estas cositas aquí, te coges y te vas a barajas y lo resuelves. ¿Y se va a baraja con Coldo? Qué curiosidad, ¿no? En la foto que publicó El Mundo hace unos días salió Aldama y el día que... Pero la figura de Aldama es una debilidad... Pero es que, a ver, si hubiera sido Aldama, hubiera sido el perejil también en toda la sansa porque es que Aldama, recordemos que Aldama lo contrataron para que hiciese su trabajo y lo hizo y le llevó a la perfección. Y Hidalgo le prometió, no sé si fueron un millón o tres millones de euros y le conseguía la recuperación de ese dinero. Y lo hizo. Y lo hizo. Y lo hizo. Y lo hizo.